Su razón iba madurando. Había dejado de lado el rencor. Sí, ya lo decía Maed con su extraordinario sentido común. Sería un golpe bueno agruparse tranquilamente, conocerse, crear sindicatos cuando las leyes lo permitieran. Y el día en que todos estuvieran unidos, el día en que millones de trabajadores se enfrentaran con miles de vagos, tomar el poder, ser los amos, que amanecer de verdad y justicia. Ahora, en el cielo, el sol de abril brillaba con todo su esplendor y calentaba la tierra que daba fruto. Por todas partes, el grano se hinchaba, crecía, resquebrajaba el llano necesitado de calor y de luz. La profusa sabía fluía en un murmullo. El ruido de la simiente se prodigaba en un gran abrazo. Cada vez con más y más fuerza, como si estuviesen más cerca de la tierra, los compañeros golpeaban. En esta mañana juvenil, bajo los ardientes rayos del astro, tal era el rumor que habitaba la tierra, los hombres crecían. Un negro ejército vengador brotaba lentamente en los surcos y fructificaba para ser recogido en los siglos penideros. Y aquella germinación pronto haría estallar la tierra. ¡Gracias! ¡Gracias!